Hoy preparamos arroz con pollo sencillo. Comenzamos echando un chorro de aceite. Vamos a sofrir un diente de ajo laminado. Un poquito de fondo de aceite. Añadimos un ajo laminado. Vamos a sofrir un poquito en este aceite que coja el aroma. Que tampoco se lleguen a costar. Que coja el aceite, el aroma del ajo. Cuando empiece a dorarse vamos a sacar y vamos a reservar. Y en este mismo aceite vamos a añadir el arroz. Añadimos 400 de arroz de redondo o vuestra preferencia. Vamos a mover un poquito, vamos a estar un par de minutitos. Que se quede el arroz sueltecito con el aceite. Vamos moviendo. Un par de minutos. Cuando haya pasado unos minutos, vamos a sacar y vamos a reservar. Y vamos a hacer un sofrito. Cuando vosotros veáis que está ya sueltecito el arroz. Con el aceite. Esto le va a dar buen sabor. Con el ajito. Así que vamos a sacar. Hemos sacado el arroz. Hemos echado un fondo de aceite. Otra vez un poquito. ¿Vale? Para sofreír. Vamos a sofreír. Pimiento verde y un diente de ajo laminado. De todas maneras, en la descripción del vídeo os dejaré los ingredientes. Este arroz, perdón, paella. Es para cuatro personas. Si queréis hacer para dos, hacéis con menos ingredientes. Vamos a sofreír un poquito. Vamos a añadir dos cucharadas de tomate frito. Que se termine de hacer el sofrito. Que se termine de hacer el sofrito. Porque este sofrito lo vamos a triturar. Ahora le vamos a añadir, cuando esté un poco ya listo esto, tomate concentrado. Vale, que se haga ahí despacito. Añadimos tomate concentrado. Una cucharada. Y seguimos haciendo un poquito el sofrito. Ahora lo vamos a triturar. Cuando esté hecho ya el sofrito, vamos a coger un vaso de batidora y lo vamos a triturar. Tenemos triturado el sofrito, como veis, cogeis la batidora y lo trituráis. Si está muy espeso, le echáis un chorrito de agua o de vino. ¿Vale? Ahora vamos a sofreír aquí el pollo. En la misma sartén como quedó antes con el aceite, lo vamos a sofreír. Vamos a añadir el pollo. Que se sofría un poquito en este aceite. Y le vamos a echar un poquito de sal. Podéis echar la cantidad a gusto, 350, 400, 500, lo que vosotros queráis echar. Voy a echar un poquito de sal. Un poquito porque luego vamos a rectificar de sal. Y vamos a sofreír. Dejamos que el pollo se dore un poquito y cuando lo tengamos vamos a echar el sofrito. Ahora sí, vamos a añadir el sofrito. Yo lo estoy haciendo en paellera, pero lo podéis hacer en sartén. Movemos. Lo dejamos un par de minutitos con el sofrito que coja el gustito. Y luego vamos a añadir el arroz. Ahora sí, vamos a añadir caldo de pollo o caldo que tengáis hecho en casa. Y si no tenéis caldo, pues una pastilla de avicré. Vamos a echar 900. Vamos a mover un poquito. Ahora vamos a echar sal y el arroz y el azafrán. Vamos a añadir el arroz. Ahora vamos a añadir sal al gusto. Y un poquito de azafrán. Luego podemos rectificar también un poquito de sal. Vamos probando. Vale. Ahora vamos a echar una hebrita de azafrán. O colorante, lo que tengáis. Lo que tengáis. Voy a echar azafrán. Así. Si no tenéis azafrán, colorante. Y ahora, a fuego medio, vamos a cocer el arroz. Más o menos 15 minutos. Vamos viendo. Luego lo dejamos reposar. Bueno, ya tenemos el granito medio hecho. Así que vamos a apagar y vamos a dejar reposar aquí 5 minutos. Vais mirando el granito a ver cómo está. Yo lo voy a apagar ya y lo voy a dejar reposar. Hemos emplatado el arroz. Os muestro cómo ha quedado. Es fácil y económico. Si te gusta la receta comparte y nos vemos en la próxima.